Hola a todos locos, o sea nada, aquí en reminiscencia con la ayuda de su madre Hugo ha demostrado ser capaz de conterrar ratas, es Ratcatcher número 200, es Ratcatcher número 0, es Ratcatcher principal, si alguien ha visto es Suicide Squad, la buena película, y Vitalis se ha inyectado en la sangre de Hugo, básicamente, se ha inyectado en la sangre de Hugo, ha obligado a chicos a cruzar el primero un bar con el fin de poder hacerlo con él, sin embargo, gracias a la protección de la Isid de Lucas, Hugo ha conseguido resistir, Beatriz y su hijo siguen siendo prisioneros, el gran inquisitor que pretende continuar con sus experimentos científicos, y eso es la reminiscencia, y bueno, supongo que se, no sé de qué será el capítulo, pero bueno, creo que controlamos a Amicia, ahí está Amicia, no está que ahí, se llama Amicia, antes, 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 antes de empezar, antes de empezar, programados, este también seguramente va a estar programado, pero una vez se acabe la serie, me decís en los comentarios, en plan de que si queréis que juegue algún juego de los cuales se tenga, o de los cuales no haya completado, o sea, bueno, tengo off por completar, a lo mejor, si eso, si eso, podría intentar completar, pero, creo que no va a ser muy visualizado, igual, tampoco es que sea muy visualizado, pero bueno, está bien la historia, vamos a ver, ahora, que tengo, que tengo que hacer, ¿cuál es la misión? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Lucas? Bueno, podría ser peor ¿Qué haces, Lucas? No lo necesito. Lo extraño y eso es todo. Tengo que... ... aceptar que no vuelva. Amicia. ¿Vas a estar bien? Voy a ir a ver los otros. ¿Tienes que decirle a Meli sobre... ...el pecho? Claro. Meli va a decir algo como... ...que deberías piercerlo. Pero es una forma de llamar por eso. No sé ni dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Eh... ¿Dónde tengo que ir? ¿O qué tengo que hacer? Vale. Pues... déjalo. ¿Qué? ¡Ah! Me voy a ir. Madre mía. Me voy a ir. Es por aquí. Ah, mía. Aquí hay cosas. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que Hugo debería haber encontrado a ti. Y otra flor. En fin, va a ser... Caléntate las manos. ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizas el sistema... ...de... ...conocido como reducción? En serio. Nadie sabe química. O alcohol, por ejemplo. El alcohol sirve para... Eh... Por ejemplo, en los coches cuando se te enfrían... ...puedes ponerle alcohol. Para... ...las ventanas y demás cosas. Para que no... ...para que las puedas... ...básicamente conducir. Porque si no, se... ...se te congela. Eh... Uff, tela. Te vas a hacer daño. Ya te lo digo yo. Uff, tela. Uff, tela. ¿Qué tal voy de compor en des? No se veía en la i. A mí, a mí. No, no se vea suficiente. Uy, ¿qué hay aquí? Que este sitio es grandesco, eh. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Jajaja. Sigo sin saberlo. Ah, vale. Tengo que ir por allí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Uff. No. Equipo. Para mejorar tu equipo, reforzado de congresas, cintas, el cinturón de Amicia. O para mejorar la cuerda. Al trenzador unos hilos de alta calidad, Amicia mejora la flexibilidad de la onda y reduce la fricción del aire. Estaría muy bien este. Pero necesito alcohol. A ver si puedo encontrar alcohol. Si tengo que ir por allí, a lo mejor ir por aquí, a lo mejor hay algo. Pues no hay nada. Es gigantesco este sitio, ya no se. Ok. 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 No. Ya está todo aquí. Ok, ok. Y aquí abajo. Que aquí abajo. No sé que este sitio es enorme, eh. Ah, se me bajan las gafas a veces. Ah. ¿Qué hay aquí? ¿Una capilla? ¿Una capilla? Me pende. No ha hecho eso mejor el agua y ya está. Ah. Es gigantesco este sitio, eh. Se lo juro. Uy, he visto algo Space Ah, vale, eso lo paso Ok, ok, ok Ah, si eso Mejoro la cuela No encuentro el col Para mejorar la cuela Ah, si hay ahí algo, ¿no? Eh, salidre A ver si me deja coger algunas cosas Además Uy, ¿y aquí qué hay? Bueno, es que Una nieve Cuidado, ¿eh? Ah, si que voy a coger cosas Una vez he hecho Más cosas Pero bueno Y si damos otra vuelta He visto algo ahí Estas cosas Recuerdo cada lugar Cada momento Te vas a torturar Tanto mentalmente Eh, a mí sea que Que luego tu cabeza Te va a castigar Lo sé yo Lo sé yo Que Que a mí me ha pasado A mí me ha pasado Muchas veces Las que Tu cabeza Te tortura mental Y físicamente Y psicológicamente Te dicen En plan Cosas que Esa es plan ¿Por qué? ¿Por qué esta tortura mental? ¿Por qué? Si no es No es necesaria A veces No es necesaria Siquiera Pero tu cerebro Te dice Oh, sí Vamos a torturarnos Mentalmente Hasta básicamente Eh Tener Pesadillas Literalmente Y no hay momento En el que Tu cabeza descanse Está todo el puñetero rato Está todo el rato Sí Tú eres el culpable Tú eres el Que dejaste Que Muriera Y vas a estar así Hasta que Básicamente Acabes Con tu vida Así Funciona la depresión La depresión Es complicada La depresión Es horrible Es de las peores Es Es una enfermedad Literalmente Es una enfermedad Que te va matando Por dentro Así que Bueno Chicos Si tenéis depresión Y haz al psicólogo No, en serio No lo digo Como para bien A ver Que te va... Um Hello Amis Here Hey Sorry Am I interrupting Uh No Arthur Was just saying He wants to leave Again Vete Come on I want us to stay alive That's all Like we've always done Listen It'll be dark soon And we have to light the fires Can you help me Arthur Go on It's fine not to annoy the hell out of her Why would I do that Because you're a pain in the ass That's why Oh Lucas needs help with his chest Yeah right He just wants to see me That's all All right Ready when you are Amisia Okay Okay There we go 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 Al menos Entender unos pocos Hay que bajar Ah No 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 hay que bajar Oh si Ok Por aquí no se baja La música está muy alta Aquí no hay nada No Ok Más alcohol Mejor ¿Viene? ¿O no viene? Pues que tengo que empujar a este Ah vale Si Si no Ok Ok All right That's it Uh Is everything all right Roderick Everything's fine This damn thing Is going to work Hey Calm down If you break everything Ah And there you go Now the braces As we stay put The room Random But effective Ha ha Try it I intend to All right All right All right All right Eh Quero igual Cuanto más alcohol Mejor Eh Además el alcohol Eso De Destruye El hielo Y es una de las cosas por las que El alcohol es genial No para beberlo Obviamente Vale Que ya voy Estaba cogiendo alcohol A ver Donde está Hasta que Como sabes Roderick ¿Tú qué tal? Hey ¿Estás bien? Uh Sí ¿Por qué? Nada Muerto No muy bien Eso es mentira Y lo sabes Igual De queda poco Creo que en total Son 17 capítulos Eres Stamisia Allow this Forlón brigand To steal thy heart Go take a bath You stink How sweet A minstrel Thou makest Let's go And make sure The brazier Is right up to the edge Nobody is going to be able To climb out Of that pit The system is here For a reason The system won't Stop trained soldiers Arthur Millie is tired Of running Millie and I Are not people Like you o es por aquí no sé no me acuerdo por dónde era claro es que esto lo hice ah era aquí el borde no si este es el borde ah tengo que encargarme de ese que bueno voy a encender este también no ah vale en fin me imagino que te empujas a una caca en este tipo los pasos están en todos lados en fin ¿sabes? diga que tenemos algo aquí y necesitamos gente como tú para mantenerlo seguro déjame pensar en eso por favor, necesitamos la gente bien, terminé algo malo? ni idea ostras madre mía están poseídas ah son más poderosas que antes genial en fin me han hecho bien en encoger cosas ya sé por qué me daban tantas yo lo manejo lo he hecho antes va, es que van a necesitar muchos de esos ahora ese no puede ser tío ojalá ojalá me dé más al cole pero a infinito que es lo que tengo que hacer es que son más poderosas que antes las ratas ahora son invencibles no no, no, rápido ¡Suscríbete! Sí, ¿no? Sí, sí, sí que el camino te está despejado, Arthur, pero ¿cuál? ¿Qué se había cogido? Sí, ¿no? Ah, cabrones. es que había dos ah pero si tengo cuatro venga ya se la he apagado, se la he matado comeme los huevos si no ¿cuál? ¿cuál? vale si, si, ¿para dónde tengo que ir ahora? ah, vale sigue el camino que te ha despejado Arthur despejar el camino a Arthur, ¿dónde está Arthur? ¿es ese Arthur? ¿cómo lo voy a hacer desde aquí? oh, bueno, voy a empujar esto yo que sé ah, claro, son franceses o sea, que la p... en Francia yo creo que necesito tu ayuda no sé no sé No, 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 no. No, 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 no. Lo cual no resulta muy lógico, pero bueno. La conquista de las ratas. Bueno, el señor Rod, eh, bueno, no, como se llama este, Nicolás. ¿Y eso cómo? Eso se estará preguntando. No, 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 no. ¿Tengo que luchar con ser Nicolás? No, no, no. Uy, esto va a ser una batalla complicada. Venga, estáis retrocediendo. No sé ni dónde está yendo. Que lo traiciona, eh. Gracias a él, Vitalis será el único portador de la maquina. El portador. No sé ni dónde está. ¿He dado la co? ¿He dado la co? ¿Pero si he dado la co? En fin. No hace caso. Ay, otra vez. Bueno. Mientras voy a ver. Ok. Ok. Ajá, sí. Yo no traiciono a nadie. ¿Qué? ¡No! ¡Hugo es el único portador! ¡Hugo es el mismo portador! ¡Hugo es el único portador de la maquina! ¡Buenas! ¡Hugo es el único portador! ¡Hugo es el único portador! ¿O no? Amicia. Arthur, hazlo asegurado que él está muerto. Tengo que... Tengo que hablar con Hugo. ¡Va a ir. Yo voy a cuidar de él. Hugo. ¡Excelente! No, 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 I... Hugo, I was trying to protect you. I... please, no, drive for me. No. Oh, oh. Es en morena. En serio. Nooo. Ah, vale. Ah, que tienen miedo del fuego, pero bien que se han lanzado antes por el fuego. No, 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 no. No, 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 no. Uh oh. Let's play. Let's play. On equal terms. The red to me, Sam. You killed the moon. We'll free more of them. Nothing. I'll move fast. Let's road sheets. Ah. ¿Qué es? No, mierda. Ah, que asco. Es que es imprescindible señor Además que no le pueden lanzar Devorantes que eso justamente Destrozaba I know you're here So close What do you think you could do You are nothing No se apaga en serio En serio You're going to pay And your mother Your mother will hate you For what I'm going to do It's in data It's in data It's in data Mira Que asco Es que he dado el nueve Es que he dado el nueve Para lo de las ratas de mierda Que asco Ah vale Venga No He got them all What Nothing They move fast Like roaches Uh oh Me sigue down Me cago en su puta madre Ojalá se puta mola Venga ya Imagínate que un señor entrenado Blanco Millones de años de experiencia A ver si no ¿Cómo me ha visto? Es que Es que me vea la primera Nada más reaparecer Que asco Eso no vale Eso sí que es trambas ¿Ves? Far from painless Ah Almost Almost I will boil Your blood And kill it Prepare to die No Está cerca Joder Me cago en su puta madre Hijo de puta Muérete Puto Joder Puta Puta No Abnos No It's It's The end Where are you It Come for me Come Come Into my arms My dear Children This will be far From painless Oof Y se murió Garthor I'm going to kill them I'll tear them apart Meli I'm Just shut up All right Stop it Please I'll kill them all I'll burn their fucking Banner You'll never make it What about you You You're just going to stand there Just wake up Look You don't know what you're saying I do know We're getting killed One by one Si They got my brother Your father Yours There's nothing left Nothing Si Si Solo quedamos Nosotros Tiene razón Pesia Esto es Increíble Cinco de nosotros Contra 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 Un arma Creo que hay mucho más de nosotros Ahora ¿Ha ¿Ha Pasado el Trasol? Sí Creo Hugo ¿Qué quieres hacer? I want to save mommy That changes a lot of things Even if it kills us What have we got to lose Us Nothing But Vitalis Now we can stop him So let's go To the death To the death Hasta la muerte Y eso que he muerto No sé cuántas veces Aquí A ver ¿Cuánto tiempo llevo Grabando? No quiero O sea Bueno A ver ¿Será el capítulo Este capítulo final? Llevo 46 minutos Llevo 46 minutos Porque solo quedan Este El 16 Y el 17 Quedan solo Dos capítulos Tengo Por cierto Los juegos de The Witcher En los tres O sea Pero No creo que me vaya a hacer De nuevo el tercero Así que ¿Queréis el primero? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Pero No Que no lo habíais visto Con cara de mierda No 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 Ahora tenemos el poder De las ratas Bueno Acaba de despertar A su hermano Y el tercero No Que no lo habíais sei Para ayudar a que la Vivanja Y para mantenerlo Volviendo Tenemos el niño Y la ratas ¿No estamos invencibles? El疑 Si, ¿verdad, Roderick? Pobre Arthur. Vamos a morir por ser Nicolás. Nos hemos engaotado de Nicolás. Además era un... Joder, casi soporta mucho lo de las ratas. Casi era invencible. Si no fuera por lo de las ratas. Era más que un guardia empezado. O sea, era el mejor combatiente a lo mejor. ¿Te imaginas que luego vuelve? Si, Nicolás vuelve. Tienes que hacer nuestro movimiento. Lucas, seguidme. Meli. En el medio del tiempo, tenemos un trabajo que hacer. Al menos nosotros dos estamos pensando. Cuidado. Oh, mierda. Mira. Mira. Muy bien. ¿Esto es? ¿No te dan? A ver, ¿qué hay aquí? Uy, no sé si tengo... Yo creo que deberían darme materiales. ¿Esto es? ¿Esto es que el gran Inquisitor se ha perdido la might? ¿Qué es eso? Esos los ratos. ¿Están aquí, debajo de nosotros? Así que ellos están los que destruyeron todo. Mirad en el grado. Mirad en el grado. Mirad en el grado. Mirad en el grado. No quiero escucharme No quiero responder ¡Alejame! ¡Alejame! ¡Alejame, Dios! ¡Alejame! A ver... ¡Alejame, Dios! ¡Vamos! Ah, mierda. No podía haberme encargado de él. A lo mejor lo puedo dejar aquí igualmente y sacar otro camino. No quería. Además que las ratas son súper poderosas, ¿no? Teóricamente. Sí, igualmente se lanzan para lo que quieren las ratas, ¿eh? Cuidado. No. ¿Has mitallis sent anyone out to search for him? ¿Has mitallis sent anyone out to search for him? Es para mí. El capitan siempre ha sido protégé. Dallis ha cambiado desde que el carrier ha llegado. Quizás ha encontrado a uno nuevo protégé. ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Watche! Hay alguien sobre ahí. Ah, que se nos dé el casco, no sé para qué. ¿Cómo lo va a hacer? 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 A ver, a ver. ¿Qué es eso? 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 No sé dónde están, no me dicen ni dónde están, ni... No es que tengo que repetirlo todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! Si no me tengo ya que preocupar si las has controlado o no, las has controlado Hugo. Ah, ¿me está haciendo un daño en la oreja? ¿Pero si he dado 9? Ok. Voy bien, voy bien. Empecé a ir pulsando el 5. Es que estaba pulsando el 5 y no sé por qué me ponen el 1. En fin. No, no, no hay quien lo entienda. Ah, me está haciendo un daño. Ah, verdad. El oído. A ver. Ah, Dios. Qué dolor. Si se está... Ok. Olores. Ok. Olores. El que hay aquí. Ah, son ratas. El que hay aquí. Ah, herramientas. Ok. No hay nada aquí, ¿no? Ok. Joder. Menos tirones da. Da unos tirones de la hostia, eh. Entonces, tener poder de controlar a las ratas no está nada mal, pero por lo menos en estas plagas. Ah, ya tengo alcohol. Ok. Ah, Dios. Si es que le estoy dando a los botones muchas veces. ¿De sal? Tiene uno casco. Tiene uno casco. ¿Tienes que te vas a pagar? No. 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 Vamos. No. 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 Qué lo vas a hacer, en serio. ¿Liaste, Roderick? Ya. Joder. Sí, sí, sí. Yo estoy preparado. Venga. Roderick, ¿estás bien? Madre mía Esto va a ser complicado Hola, cuantos guardias ¿En serio? ¿Que es un ejército entero? ¿Como me voy a cargar de un ejército entero? No tiene nada, ¿no? Venga ya Es que, a ver, no hemos levantado las ratas No tenemos ratas, no tenemos poder A ver Es que, ahhh Sí, que, ahhh Ahí está. Pero si estoy dando al 5. Ah no. Mira, es que doy el 9. Hola. Pero como me han dado este... ¿Dónde? Que es muy difícil pensar en dejarse entero. What the fuck? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¿Eso también? Es que ¿Quién dispara? Hay un arquero que toca cojones. Desde aquí no tiene puntería, nadie. Desde aquí no hay nadie. ¿Qué? Que no tengo. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.